Bueno, luego de todo lo que se ha pasado en la UAS, la asistencia a clases ha sido mínima en el inicio oficial de la docencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay algunos profesores que impartieron cátedra, pero hubo otros que se quedaron esperando a los estudiantes. A pesar de que la docencia inició este martes, algunos estudiantes finalizaban de pagar su selección de materias para el presente cuatrimestre, ya sin largas filas. Conforme transcurrió el primer día de clases, decenas de bachilleres se quedaron esperando por los profesores en las aulas. Y yo no he recibido clases en realidad, pero la clase está normal. A ver si me dan clase más tarde. Si no, me voy a tener que ir a mi casa porque tampoco me voy a quedar a amanecer aquí en la UAS. Yo vine a clases, pero el profesor no asistió. Otros dicen haber recibido sus horas de clases, en tanto que algunos alumnos asistieron a la UAS para reunirse con sus asesores de tesis y monográficos. Empezamos bien, o sea, no como regularmente los semestres, que a veces venimos y perdemos una semana completa. Pero, ¿sí la docencia se está impartiendo de manera normal? Sí, hoy fue mi primer día de clase y la profesora fue, nos dijo los temas que vamos a tratar durante el semestre. Así han venido los profesores, ha sido normal, todo tranquilo. El proceso de reinscripción de la Academia Estatal retrasó el cuatrimestre, que debió iniciar en la primera semana de enero. María Gerlín Paula, Noticias Telemicro. Continuando en el sector educativo, el gobierno de Cuba ha anunciado que está dispuesto a prestar su colaboración al presidente Danilo Medina en el programa de capacitación de profesores para así mejorar la calidad de educación dominicana. Francis Avala nos dice más. El programa de capacitar profesores que desea implementar el presidente Danilo Medina es bien visto por el gobierno de Cuba y dice que está en la mejor disposición de colaborar con la República Dominicana. Nosotros tenemos una experiencia internacional en el tema de la educación. Hemos ayudado y desarrollamos la cooperación con muchos países. De su lado, el secretario de Estado sin cartera, Miguel Mejía, dio los detalles de los temas tratados entre el diplomático cubano y el gobernante. En ese sentido tiene que ver con la educación, con cualquier programa de alfabetización que está llevando a cabo en el país, con la salud, donde todo el mundo reconoce que Cuba tiene grandes avances en el deporte. Explican que en los próximos días el gobierno dominicano le dará el número exacto de la cantidad de profesores cubanos para brindar su colaboración que necesita la República Dominicana. Francis Avala, Noticias Telemicro. Vamos a nivel internacional donde cuatro personas se resultaron heridas el día de hoy en el campus norte de la Universidad Longstar College de Texas en Houston, donde cerca de el mediodía se produjo un tiroteo. Entre los afectados está uno de los dos pistoleros que se enfrentaron en el plantel. Hay dos estudiantes que estaban cerca de este conflicto y un estudiante que sufrió un ataque cardíaco. Desconocidos penetraron a la financiera Torres Villalona, ubicada en el distrito municipal de Atillo Palma, en la calle Duarte, número 8 de ese sector. Cargaron con más de 800 mil pesos dominicanos, dólares también y prendas. Según el corresponsal Rafael Metz, las personas penetraron por la parte trasera de este edificio. Aprovecharon que las familias se encontraban disfrutando de las patronales de esa misma comunidad. Y también desconocidos penetraron a una sucursal de la compañía Claro Codetel cargando con dos pantallas planas de televisión y celulares de exhibición. Las instalaciones de la empresa telefónica están ubicadas en la avenida Bolívar con la calle Julio Berné. Este hecho se produjo en horas de la madrugada y la Policía Nacional ha iniciado ya las investigaciones. En este bloque vamos a hablar del ministro de Medio Ambiente y algunos empresarios que se han reunido. Pero, ¿para hablar de qué? Nos va a contar al respecto nuestro compañero Robert Antonio, que está aquí en el estudio con todos nosotros. Buenas noches, Robert. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Está roja, coincidencialmente o por la victoria del escogido. Sí, pura coincidencia. Todo el mundo sabe así le seguir. Bueno, hablando sobre ese tema, hay que señalar que los empresarios tienen una organización que los reúne. Se llama RENAEPA. Esa es una forma de expresar su compromiso a favor del medio ambiente y los recursos naturales. En esta oportunidad se reunieron con el ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana. Veamos. La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección del Medio Ambiente y el ministro de Medio Ambiente realizaron un encuentro para reafirmar la importancia del cuidado de los recursos naturales y error que deben cumplir los empresarios. En la reunión, Bautista Rojas Gómez, ministro de Medio Ambiente, plantea que las empresas deben cumplir con las leyes medioambientales existentes en el país para contribuir a un planeta más sano. Esta relación con el empresariado dominicano y el compromiso que ha asumido el mismo con el tema medio ambiente en toda la geografía nacional. El presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, considera que las discusiones sobre el aumento salarial debe iniciar en base a una alza de un 20% para luego llegar a un punto intermedio que sería un 25% sobre el salario mínimo o el 30% que es lo que hasta el momento se ha exigido. Si ellos propusieran un 20%, yo diría que sería la base para iniciar una discusión. Porque si ellos proponen un 20% y nosotros estamos en un 30%, ya el acercamiento es mucho más fácil. Malo es cuando ellos proponen a veces nada, proponen un 5% y nosotros un 30%. Cabreau entiende que el aumento de un 30% a los salarios podría apalear un poco la inflación que existe en el país. Hay que decir que el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Jaime González, ha dicho que el ajuste será en base a la inflación de los últimos dos años, o sea que se están acercando los empresarios y los trabajadores. En breve, no se pierda la historia del hombre que murió hoy cuando una multitud tomó la justicia en sus manos. Una mujer pierde la vida al ser atropellada por un vehículo ante la ausencia de un puente peatonal en el sector Perla Antillana. Veremos el espectacular rescate de una mujer que cayó por un mareo en los fieles del Metro de Madrid. Un volcán amenaza seriamente con arruinar una zona turística de Nueva Zelanda. Les presentaremos los detalles de la puesta en libertad del mandero Omega. Y en los deportes, la directiva del Liceo se reunió este martes para debatir las decisiones sobre sugerencia general. No cambien de canal.